¡Ey, qué pas! Soy Yey, ¡bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y es que vamos a continuar con la historia creada por Oscar Martín de la mano de Ominiki Ediciones, estoy hablando de la saga de Solo ya estamos en el punto, o en el tomo número 5 he de decir que, llegados a este punto, que no se haya leído Solo recomiendo que no siga continuando con este vídeo puesto que va a haber spoilers potentes de la trama de la historia repito, vamos por el tomo 5 por aquí tenéis vídeos comentando los tres primeros luego el tomo cuarto y ahora ya llegamos al tomo 5 llamado Legatus así que una vez dicho esto, quien quiera continuar, perfecto quien no, otro día nos vemos así que, vamos al lío full spoiler, eh, full spoiler quien haya seguido la historia de Solo junto a mí sabrá que el tomo número 4 fue muy potente y muy duro para nosotros ya que nuestro ratón, eh, sí, nuestro ratón del yermo post apocalíptico favorito, básicamente, conseguía encontrar un aprendiz o una especie de hijo adoptivo, una especie de perro o macho alfa llamado Legatus, que era un perro cazador, básicamente que tenía todas las cualidades para convertirse en un gran guerrero solo le faltaba madurar un poco a nivel mental pues bueno, lamentablemente, después de encontrar a este aprendiz y de vivir momentos muy parecidos a los que habíamos vivido con Yoda y Luke y compañía Solo nos dejó en el capítulo 4 lamentablemente, y para sorpresa de todos los lectores Solo murió de un disparo en la cabeza dejando a Legatus, básicamente abandonado a su suerte y así es como llegamos a este tomo número 5, aquí lo tenéis y donde queda bastante claro que la evolución del personaje al protagonista ha sido bastante clara tenemos aquí al poderoso Legatus el perraco cazador que ahora se va a convertir en el protagonista principal es el aprendiz de Solo nuestro ratón favorito ha aprendido todo tipo de tácticas de combate y todo tipo de tácticas de supervivencia y ahora es cuando Legatus tendrá que demostrar su capacidad para sobrevivir en este mundo en el que básicamente lo único que importa es comer aunque sea por canibalismo puro y duro y lo que tendría que decir yo de este tomo número 5 respecto a los 4 que hemos leído previamente es que es un poco el más diferente bien es cierto que es a lo mejor el que te hace más reflexionar pero a mí es el que menos me ha gustado cuando digo que menos me ha gustado no me refiero a que sea un mal cómic sino que yo cuando me adentro en esta historia de Solo lo que busco es pues caña y macarrismo es decir violencia, acción, disparos, sangre, canibalismo etcétera, etcétera que era lo que me habían dado previamente y era lo que yo había ido buscando pues he de decir que esta historia pese a que hay dosis de todo lo que hemos comentado anteriormente es la más diferente de todas porque el mensaje principal de este tomo número 5 es la esperanza y la empatía Legatus se convierte en una especie como de líder espiritual o incluso un semidios para mucha gente y está digamos consiguiendo unir a un grupo gigantesco de personas que viven en este extenso yermo que básicamente se limitaban a matar por matar por comer y punto pues ha conseguido juntar un gran grupo con los ideales de esperanza y empatía ayudar por ayudar sin esperar nada a cambio con el fin de que la gente vaya mejorando e intentar crear una sociedad más igualitaria y no tan diferente entre clases sociales o entre gente que tiene armas y que no tienen armas o entre diferentes especies sí, así como os lo cuento es un poco raro y de hecho si me parece raro a mí como lector también le será raro a los villanos y a las otras bandas y grupos de personajes extraños que hay repartidos en el universo de Solo y ahí tendremos que ver cómo Legatus consigue digamos interactuar con este grupo de personas que tiene una idea de la vida más violenta y cómo su pueblo le apoyará cuando éste se dé cuenta que no es un semidios sino que es básicamente otro ser vivo más de esta tierra extraña solo que con unos ideales totalmente diferentes a lo que están acostumbrados eso ya tendréis que descubrirlo por vosotros mismos y lamentablemente debido a que no es un tomo muy tocho no puedo decir mucho más sin descripar nada más de la historia pero no os preocupéis que solo no acaba aquí continuaremos con la historia de Óscar Martín en los siguientes ejemplares pero ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Solo Legatus de Hominiki Ediciones tomo número 5 y tú concretamente tú y 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 tú